Ya ha empezado la nueva temporada de FIFA 17 Compra tus monedas en ingebol.es La página de monedas más barata y con el método de compra más seguro Código de descuento FIFA Gamer Un 6% de descuento en todas tus compras Abajo en la descripción más información Efectivamente, como estaréis viendo he estado jugando esta semana con el Barcelona Y me ha ido bastante bien Así que os traigo en este vídeo la formación que utilizo Y las tácticas y todo el rollo Así que espero que os guste mucho Así que sin más dilación, vamos a ello Bien chicos, aquí tenemos la formación que he utilizado con el Barcelona El 4-2-3-1 cerrado Viene de serie siempre el 4-3-3 Pero esta va bastante mejor He hecho algunos cambios que quiero explicaros Y que veáis por qué utilizo unas cosas y otras En primer lugar he hecho algún cambio de jugadores Como ya estaréis viendo He puesto a un Titi y a Mathieu y a Alex Vidal ¿Por qué? Bueno, en FIFA ya sabéis que el tema del cuerpo a cuerpo La fuerza y la velocidad es muy importante Y resulta que un Titi y Mathieu son más rápidos que Piqué y Mascherano Súmale el plus de que un Titi es más fuerte Y también tiene más velocidad que Mascherano Y eso es muy importante a la hora de, por ejemplo, los cabezazos y todo el rollo Como he dicho antes, es muy importante Este año los cabezazos están más chetadillos, por decirlo de alguna manera Y viene mejor tener un defensa cuanto más alto posible mejor, ¿no? Mathieu también más alto, así que puede sustituir perfectamente a Piqué, ¿vale? Y también es más rápido Luego Alex Vidal también es muchísimo más rápido que Sergi y Roberto Vidal creo que corre 90 y algo, 93 de velocidad y aceleración 89 Roberto tiene muy poquito, así que este nos va a venir mucho mejor para frenar a extremos rápidos Como Cristiano Ronaldo y demás, ¿vale? Luego en el medio campo Rakitic y Busquets Ahora en las tácticas, bueno, en las instrucciones os lo explicaré un poquito mejor En banda Neymar y Messi Iniesta Rivas en medio Y Luis Suárez de delantero centro Bueno, os cuento las instrucciones Esto es de lo más importante junto con la formación No os olvidéis que los laterales tenéis que dejar la opción de quedarse atrás al atacar Para que no suban y no os quedéis con los dos defensas ahí vendidos, ¿de acuerdo? En el medio campo Rakitic le vamos a dejar ataques equilibrados por defecto Para que de vez en cuando suba y podamos aprovechar de vez en cuando su disparo fuera del área o lo que sea Y Busquets para poder defender las jugadas Y que se sume a la defensa para poder defender y frenar contraataques del rival Por eso le dejamos la opción de quedarse atrás al atacar Luego la parte de arriba Ojo, que no se me olvide Esta formación yo la utilizo para jugar al toque Pero también de vez en cuando, cuando puedo Utilizo el contraataque Y lo vais a ver en algún clip o alguna jugada que os voy a dejar de fondo Porque claro, tenemos jugadores rápidos como Neymar y Messi Y eso hay que aprovecharlo, ¿no? Así que está bien jugar al toque Pero también poder romper al rival en un contraataque cuando toque o cuando sea oportuno Entonces le dejamos la opción de quedarse arriba Tanto a Iniesta, a Neymar y a Messi Y luego, esto de aquí es muy importante con los delanteros Os va a servir tanto para este vídeo como para los otros Con otros equipos me refiero Luis Suárez, le dejamos quedarse en el centro Inactitud ofensiva, os explico Tenemos la opción de Desmarcarse Ataque equilibrado, referencia y falso 9 ¿Cuál es la mejor? Pues os explico En teoría, como nosotros vamos a jugar en la gran parte del tiempo al toque y a la posesión Viene mejor dejar o falso 9 o referencia Si usamos Desmarcarse lo vamos a hacer mal ¿Por qué? Si os fijáis, cuando en la vida real o incluso en el juego un delantero está con el defensa Si seleccionamos la opción Desmarcarse El delantero se va a ir por detrás del defensa para hacer un desmarque Es decir, se va a alejar del jugador que va a hacer el pase Entonces, si nosotros dejamos esa opción No vamos a poder jugar al toque con Luis Suárez Esa opción de Desmarcarse es mejor para los contraataques Entonces, por eso prefiero seleccionar la opción de falso 9 o de referencia Yo dejo falso 9 porque simplemente hace que se acerque más a Iniesta, Neymar y Messi Y Neymar y Messi tienen espacios atrás para poder entrar como dos puñales por la banda Simplemente por eso Entonces, eso Podemos dejar Ataque equilibrado por defecto Pero creo que es mejor seleccionar la otra opción Esto también a vuestro gusto Yo os explico por qué utilizo esto Que creo que es lo mejor, ¿vale? Por lo menos para esta formación y para este tipo de juego Y en cuanto a eso, pues poco más Las demás opciones es que no las toco Nos quedan las tácticas que yo utilizo Utilizo, ojo la S Yo utilizo la de posesión Podemos poner una táctica personalizada a nuestro gusto Con nuestros ajustes, pues, más personalizados Pero la del Barcelona que viene de serie, pues, va bastante bien Bueno, la del Barcelona sería por defecto, ¿vale? Que me he confundido Podemos usar por defecto la del Barça, que viene muy bien O la de posesión a vuestro gusto O si queréis, la de táctica personalizada, ¿vale? Yo con el Barça uso por defecto, ¿vale? Que se me ha ido antes la pinza Así que nada, esto es lo que yo hago con el Barcelona Me ha ido bastante bien Os voy a dejar algunos goles y jugadas Y nada más, chicos Espero que os haya gustado este vídeo Dejad un me gusta si ha sido así Si queréis más vídeos Recordad que tenéis abajo la encuesta Para poder votar a otro equipo Y nada más Yo me despido Y nos vemos en el siguiente vídeo Un saludo ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!